Un nuevo siniestro vial se dio en Viedma este mediodía cuando en la esquina de Guido y Alem colisionaron dos vehículos. De acuerdo a lo que publica el diario Noticias Net, el choque se dio en esa intersección de la ciudad. Un fuerte impacto entre los dos vehículos, que afortunadamente no trajo daños de consideración para los ocupantes. Entonces, algunos golpes, pero no más que eso, la parte más fuerte, claro está, y evidentemente la tuvieron los propios vehículos. Repito, esto fue en Guido y Alem de la ciudad de Viedma. Según algunos datos recogidos en el lugar, el 207, ambos cauyó, en este caso el 207 iba por José María Guido. Cuando llegó a la esquina de Alem, se encontró con el otro vehículo que no había frenado y el impacto fue de lleno. Bueno, las imágenes muestran claramente el estado en el que quedaron los vehículos. Por suerte, solo daños materiales. Repito, esto ocurrió en la ciudad de Viedma, hoy en horas del mediodía, con esta fuerte colisión. Dejanos tu comentario, entra a Mapuchito Noticias en YouTube, dejarnos tu comentario, dale me gusta al video, compartilo en tus redes, suscríbete a Mapuchito Noticias, ya somos casi 12.000 los que integramos esta comunidad, que es parte de nuestra comunidad. Repito, hace tu ingreso en YouTube a Mapuchito Noticias. Gracias. 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 Gracias.